El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Gil dio a conocer el balance de las emergencias que atendió en el transcurso de este fin de semana y de este martes 13 de enero. Un incendio de proporciones forestales en la vereda Chapala acabó con cerca de 18 hectáreas de bosque. En el día de ayer se presentó un forestal en la vereda Chapala, cerca a la escuela de Chapala, donde se presentó un incendio forestal, parece que debido a unas personas que estaban echando pólvora y totes y se les salió de la mano, como se dice, tal. Esta colaboración también nos dio la colaboración el carotanque de bomberos de Villanueva. Entonces se quemaron aproximadamente entre 15 a unas 18 hectáreas. De igual manera se presentaron algunos conatos de incendios en el casco urbano de San Gil, uno de ellos ocurrido cerca al sector del mercado cubierto. También hay que mencionar que los accidentes de motociclistas continúan presentándose en la Perla del Fonce. Desde el día sábado y el día domingo se presentó en el mismo sitio, arriba del terminal de transportes, un incendio forestal. Esto es advertencia para toda la comunidad directamente con las altas temperaturas que se están presentando en el municipio de San Gil. Se presentó también un conato de incendio en el restaurante ganadero, el cual se prendió en la cocina a la parte de la campana extractora por algún, parece que se regó aceite y se incendió directamente. Se atendió este conato, cuando ya llegamos ya se habían apagado las llamas, pero hubo que utilizar agua para dar enfriamiento directamente a las diferentes partes porque había temperatura muy elevada. También se nos presentaron en el día de ayer un accidente de tránsito con lesiones leves, también un motociclista que se cae ahí en el malecón, simplemente se metió a un hueco y se cayó y sufrió lesiones leves, fue llevado también al centro asistencial. Se presentaron dos escapes de gas, uno en la carrera 13, número 29 y 10 del barrio La Libertad y otro en Villa del Prado. En Villa del Prado, pues al parecer fue un escape en la parte externa, en la calle directamente, según el reporte que nos dejaron al visitar directamente y llamar las empresas suministradoras de este producto. Debido a estas emergencias ocurridas, el llamado de este cuerpo de socorro es a la toma de conciencia por parte de la comunidad, pues es indispensable evitar accidentes y por esta época de intenso verano un mayor control para evitar los incendios forestales.